Y más que visitarlo, felicitarlo y agradecerle, ellos son el ejemplo claro de la dignidad de quienes defienden nuestra tierra, nuestro territorio. El sacrificio que ellos han mostrado este momento hasta llegar a Santa Cruz es el que merece ser aplaudido, agradecido por todos los cruceños y bolivianos y decirles de todo corazón que cuenta con el pueblo cruceño, cuenta con su comité, esa espera democrática que hacen de unificar para tomar resoluciones es lo que lo hace grande a ellos, esa unidad en la que están ellos y ese compromiso, haber caminado durante tantos días para defender su tierra y hacer escuchar su demanda es lo que lo hace cada día más grande a ellos y es por ello que tenemos que estar nosotros tomando el ejemplo para poder seguir defendiendo nuestra tierra y vamos a estar acá apoyándolo más allá de cualquier interés que exista, aquí no hay políticos, no hay ningún tipo de colores, el apoyo es totalmente como cruceños, como bolivianos, ellos forman parte importante y son el ejemplo a seguir para defender nuestra tierra y nuestro territorio.